Siempre, eh, siempre la puta alarma. Hola, ¿se me oye? A ver, sí, yo creo que sí, se me oye, estoy con los cascos. A ver qué tal. Se ve bien, porque lo veo como súper mal aquí, en el stream. ¿Se ve bien? Vale, yo es que lo veo, lo veo como con cuadraditos, es súper raro, pero bueno, si se ve bien, pues ya está, pues a tope. No sé si es que he puesto algo, que no debería verse, pero, vale, volvemos, estamos aquí a día 20 con nuestro 54 de dinero, nuestro 2 de resistencia, nuestro 2 de agilidad y nuestro 1 de fuerza de mierda. Todo en general. Ya no tenemos una contusión cerebral, así que, bueno, a lo mejor estaría bien irnos a nuestra casa, porque nos compramos una movida, o incluso ir a trabajar, porque, eh, puede ser que sea por algún filtro del juego, pues sí, puede ser. Nos compramos aquí, eh, el, no sé cómo se llama, punchball, no me pone ni puñetera idea. Pero este hombre está súper cansado, no, no lo sé. No sé por qué, ¿qué es esa imagen? No. ¿Lo de la moral? La moral está bien, yo creo, es más salud, a lo mejor debería dormir, y deberíamos trabajar. Que necesita duchar, que necesita duchar ella, pero no le puedes duchar. Si se pudiera, pero no, no le puedes. Voy a dejar que suba toda la vida que pueda, que no va a ser mucha. Y luego este hombre tiene que ir a comprar, aquí, a la tienda, a pie. Tampoco tenemos mucho para comprar, ya, ya ves. Vamos a comprar dos. Vamos a irnos a... Sí. Claro, sí, porque tiene que comer, cojones. Yo ahí pensando, no, pero debería ir a trabajar, ya, bueno, pero también tiene que comer. Vale. Y entonces ahora la cosa es, ¿podría ir a trabajar? Yo creo que me renta más, incluso. Aunque sí. Me renta, yo creo que más. Si el hombre, pues bueno, pues yo qué sé. Encima no se cambia ni de ropa, ni nada. Yo solo... Lo dejo ahí, ¿sabes? Que es tela. Ya, también. ¿Cómo va a pagar la factura del agua? A ver, sí que no nos da. No nos da. Y con esto, vamos a tener que comprar comida. Y... No sé si vamos a... Vale, sí que estamos hambrientos. Vete a la tienda. Vete a pie, si no gastes dinero, además. Vamos a ver... Lo que sea. Vamos a comprar cuatro. Y vamos a comprar... Dos de bebida energética. ¿Dos? No creo que sea mucho, pero bueno. Lo que pasa es que necesita energía para dormir. Y... El combate es hoy. Y no hemos hecho nada. No hemos entrenado ni nada. Bueno, pues venga. A que te partan la cara, amigo. Dale. A ver... Uy, la velocidad, perdón. Que le van a... A ver, por ahora parece que van a igualar. Están más o menos. Pues bien, las stats son parecidas. Lo que pasa es que él me ha quitado más que yo a él. Tengo ahora lo de la patada baja. Que podemos intentarlo. Se supone que rompe... A ver qué tal va. Ya. Mientras no sufra ninguna contusión... Uy, peor, ¿eh? Nos va mucho peor. Uf, uf, uf. Muy mala idea, ¿eh? Esto de la patada. Y lo del puñetazo alto... Yo es que creo que tampoco va a ir bien. No se lo voy a poner, por si acaso. Pero le van a joder. Es que nos hace un huevo de daño el cabrón. Hijo puto. Bueno. Pero por esas cosas dependerá del estilo que... Del contrario. Ya, sí, o sea, sí también. Por eso puedes cambiar... Por eso puedes cambiar las movidas que hace, pero... Pero claro. Tiene la misma resistencia que yo. Tiene uno menos de agilidad, pero tiene más fuerza. Y ya con eso ya me jode viva. No sé si el bloqueo... Es que el bloqueo no me... No me... Yo creo que ni me compensa. Estamos ya... Si no en esta, en la siguiente ronda. Y yo creo que va a ser en esta. Bueno, aquí está. Bueno, eso nos pasa también por no entrenar. 60 de vida. Me cago en la hostia. Omitir ataques. Y habilidad activa. Que es una... Ya. Más ágil. Necesitaría este yo creo, ¿no? Y luego aquí hay uno de no te caigas. Que es de agilidad. Digo yo, ¿eh? No sé. Mira, voy a pillar esta. A lo mejor no es la mejor idea. Quizás la mejor idea sería pillar el de arriba. Pero bueno. Y este pavo se va a ir a su casa a entrenar. Y se va a ir... Hasta de 3 dólares. Venga. Omitir ataques te para. Ah, me para. Joder. Ah, que tiene que dormir. Cago en la hostia. Pero tenemos aquí bebidas. No sé cuánto sube. No creo que mucho. Muy poco. Puede entrenar un poco. Pero no me merece ni la pena. Pero ¿cómo que le para? ¿Rollo que le para en seco? Ah, o sea. Que omite ataques míos. No me lo puedo creer. No me digas que he cogido eso. Porque no me lo he leído. Ya. Vale. Vamos a entrenar un poco. En fin. Que mala decisión. La verdad. Pero bueno. Cuando tiras por resistencia. No me lo podéis haber dicho antes de que le diera. Bueno, por lo menos este hombre que está entrenando más o menos decente. No ha dado tiempo. No ha dado tiempo. Ya me lo he cogido. Tarde. Vale. Tendré que apuntar. A ver. Podría que... Ya, ya lo sé. Que está muy cansado. ¿Qué vas a estar cansado? Una saluda al gatete. No sé si debería irse a trabajar o seguir entrenando. Es que no entiendo por qué. Se supone que es como que se ha cansado. Pero... Sí. Se ha cansado de té. Pero a lo mejor es por el mismo ejercicio. Espérate. Perdón por dar vueltas así a lo tonto. Ok. Que suba. Que suba un poco. Si no con los días al final. Pues nada. En la siguiente... En el siguiente combate. A ver. Me cogeré... La otra movida. Por lo menos lo intentaré. No sé si me darán los puntos. Yo supongo que sí. Digo yo. A ver. Debería ir a trabajar. Pero... Mi jefe me va a decir que... A ver. Puedo luchar. Es un poco loco. Pero lo podemos intentar. Aunque me... Aunque le hagan una contusión jodida. Lo intentamos. A ver. Venga. ¿Dónde me he metido? Acabo la hostia. Respuesta. Aquí va. Bloqueo. Me va. Me va a fundir. Me va a fundir. Porque no tengo nada. Voy a poner este. Creo que sí. Y no creo que salga bien. Pero venga. Es que me he metido unas hostias. O sea, es verdad que esquivo. Pero el pavo, claro, también está muy alto. Tiene... Tiene mucho más que yo. Tengo... No me he dado cuenta. Tengo un punto más... En agilidad. Pero... Es que me jode. Me va... Me va a matar, seguro. No. Puede que tenga suerte, eh. Puede que tenga suerte. Puede que tenga suerte. Venga. El pavo... Lo que pasa es que tiene muy poca resistencia de esta de... Si, ¿no? No sé cómo se llama. Es un poco resistencia. Esta. ¿Cómo se llama? Energía. Vale. Bueno. Claro, ¿no? Porque la resistencia... En fin. Bueno. Creo que se me ha entendido igual. ¿Vamos a ganar? ¿Vamos a ganar? Dime que no me... Si gano no me hace ninguna contusión, ¿no? Vale, vale, vale. Oh, 40 pavos. Solo dos monedicas de estas. ¿Quién hay por ahí? ¿Quién era ese tipo del ojo rojo? Juraría haberlo visto antes. Sí, tuve la misma situación cuando lo vi por primera vez. Todo el mundo lo llama el hombre de negro u ojo rojo. Muy bien. Muy originales. Organiza un torneo en su isla. Pero es solo para los mejores. Viene de vez en cuando en busca de nuevos luchadores. Que solo invita a los campeones. Pues tendré que llegar a ser campeón. Hostia puta. Bueno. Ok. O sea, se supone que tenemos que ganar la liga definitiva. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué tal está? Este hombre se vaya a comprar. Pero... Vale, sí. Porque es benigno, maligno. O sea, hay como varias... No tengo más dinero. ¿Tú crees que podrá dormir? Ah, no. La caja. Ok, ok. A ver. A ver dónde me estoy metiendo ahora. Ah, qué desastre. Deja que adivine. ¿Te han robado? Siempre es como... A mí no, pero se han llevado varias cajas de cartón. ¿No habría sido una panda con careta de animales? Sí. ¿Cómo es que lo sabes? ¿Acaso estás implicado en eso de algún modo? No, no, no. Para nada. Pero verás, tengo una maleta. Mira. Es demasiado difícil de explicar. Pero yo jamás haría algo así. Comprenderás que te tenga vigilado, por si acaso. Parece que esta maleta sigue el rastro de los delitos que se van. Oh, va muy rápido para mí. Y últimamente se han cometido demasiados delitos. Lo que esta ciudad necesita es un héroe. Y ese héroe soy yo. Qué flipado. Es hora de reventarle la cara a puñetazos a los delincuentes. ¡Puño oscuro! Ahora soy... Sí, ahora soy Batman. Un Batman con pocos stats. Pero bueno. ¿Qué tienes hambre? Sí, sí, amigo. Me voy a comer. Con dos debería ser suficiente. A ver, podemos ir a pegarnos. Pero yo creo que... Nos merece la pena... Hacer algo de ejercicio. Hoy por lo menos. Aunque sea un poco. ¿Sabes? Para que no bajes a toda hostia. Porque si dejas de entrenar... Claro, te bajan... Los puntos de las habilidades. Así que... Venga, Tron. Ponte a hacer otra mierda. Y ahora yo supongo que... La cosa es ir a... Que sí, que tienes hambre. No vas a subirle una mierda. Que no vas a subirle una mierda. Déjalo. Tome algo. Supongo que tendrá que dormir un poco. Digo yo. Es que se baja todo. Se debería despertar... Cuando termine de dormir. Como en los sims. Vale. Vamos a... A intentarlo. Que equilibra. Este es el pavo, ¿no? Hacer todo esquivas. A ver. A algún golpe le doy ahí fuertecillo. Pero el cabrón tampoco se queda corto, ¿eh? No sé yo cómo va a acabar esto. Por ahora mal. Voy a cambiar mi puñetazo. Que yo sé que pego menos, pero... Me quitará menos energía, yo creo. No estoy segura, ¿eh? Fatal. Fatal, fatal. Estamos jodidos. Se va a decepcionar el entrenador, seguro. Es que ya estamos vendidas. Y tengo... Va a apuntarme a la otra. Voy a venir aquí a entrenar un poco. Venga. ¿Podrá hablar con él? No sé. Si él se pone a hacer pesas en la compañera. No. No sé. A ver. No. Pasa de... Ah, no. Deja eso. Deja eso. Que tampoco queremos subir. O sea, es conveniente siempre hacer un poco para no bajar, pero... Pero lo que nos conviene subir es agilidad y resistencia, sobre todo. La resistencia ya se empieza a notar bastante. Que estamos ahí bajos. Así que, a ver. Con esto... ¿Qué subirá? ¿Fuerza y resistencia? Ah, no. También. Ok. Vale. Luego vamos a casa mía al maritín. A ver si podemos luchar contra el crimen. A ver qué tal. Mala cosa. Bueno, ya hemos subido, claro. Uno de habilidad. De verdad. Ahora habrá que ver que otros objetivos tenemos. Esto no es. Esto es el árbol de habilidades. Esto no es. Aquí. Bueno, tenemos el de aceptar el desafío del combate definitivo. Que es ganar el combate definitivo. Luego quedar en quinta posición. Y algo que todavía no sabemos. Ok. Pues... ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos... ¿En casa tenemos comida? Yo creo que sí. Oh. ¿Cómo antes? No puedo. ¿Has pasado el teléfono? No puedo. No me deja. Diga. Oye, chico. ¿Has montado ya el gimnasio en el garaje? Si ahorras lo suficiente para comprar el equipo correcto, ya no tendrás que ir al gimnasio tan a menudo. Ya. Pues sí. Sí hago eso. Me ahorraría bastante tiempo y dinero. Ya tengo dos cosas. Pues claro. Eso sí. Asegúrate de no pasear por ahí con los bolsillos llenos de dinero. Hay mucha gente odiosa por el mundo. Adelante. Por el mundo. Adelante. Que no dura. Joder. Blum. Dudarían quitártelo. A mí me pasó. Me pasó en la anterior partida. Llevaba dinero. Llevaba como bastante ahorrado. En plan. Oh. He ahorrado un montón de dinero. Y me robaron. Así que. ¿Dónde quieren que vaya? Ah bueno. Era Fran. Voy a pedir. Pero vamos a pedir la pizza. Pizza especial. Esta. A ver qué tal. Estamos hasta arriba de pedidos. Ya hablaremos luego. Ya. Pedir pizza. Ah mira. Estos. Ah mira. Estos son 20. Y es más barato que. Ah que no tengo pasta. Joder. Mierda. No tengo pasta. Pero. He llegado a comer. No he llegado a comer. Cámara. Hostia. Se me había olvidado. Qué caminos más innecesarios. Vale. Ponte a currar. Qué es lo que tiene que hacer. Ya no sé. Es como. Bueno. Es un poco como. ¿No? Abad mal. Le avisa a Abad señal. Pues a él le avisa el. El maletín. Cuando está en casa. Si no. No lo ve. Ahora mismo podría estar luciendo el maletín. Y no. Y no lo vería. Yo solo lo digo. Vale. Mañana combate. Y combate definitivo hoy. Vamos a ver si podemos subir un poco. Se va a cansar ya. A ver. Porque no tenemos nada en la nevera. Pues nada. Tendrá que luego ir a comprar. Para nos renta comprar pizza. Yo creo. Bueno. Tengo que mirar. Siempre me hago un poco un lío. A ver cuánto da la carne. Y cuánto da la pizza. Porque la pizza es un poco más barata. Que se nota. Se renta. Vale amigo. Pues vamos a comprar. Mira. Vente a la cafetería a comprar. Y vamos a pedir. Lo que sé. Dos de estas. Y a la venta. A la tienda a comprar. A ver cuánto era. Son 20 y son 40. Que no sé cuánto cuesta el otro. A ver. ¿Y las pizzas? ¿Cómo va lo de las pizzas? Porque. Juraría que me las han cobrado. Me han llenado ya directamente. Yo creo. Y el maletín. No va. Pues nada. A ver qué tal. A este yo creo que le podemos. No. Es como uno de los básicos. 3-3-3. Bueno. No sé yo hasta qué punto. A lo mejor me va a lento nada. Pero tiene pinta de que sí. La verdad que. Pega considerablemente más fuerte. Pero bueno. Yo qué sé. Más o menos. Yo creo que podemos. Más o menos. Ok. Se ha quitado. No. Juraría que tenía más. Más opciones. Y se ha quitado. O aún. Me estoy confundida con el anterior. Porque el muñequito es el mismo. Ah no. No tenía más opciones. No. Este no. Este ya está muerto. Muy mal nos tiene que salir. Nos tiene que dar una tunda ahí al final. Que espero que no pase. Pero. Estamos un poco cerca. Más o menos. Guay 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 guay. A ver. Vale. Vamos a pillarnos. Has venido colega. Soy Roy. Ha sido un combate impresionante. Ha sido la caña tío. ¿Sabes lo que es hacerse de oro? Pues me has hecho de oro con tu combate. Y quiero agradecértelo. Vayamos a lo bar a tomarnos unas cañas. Yo invito. Bueno. Después de ese combate no me vendría más relajarme un poco. Así que venga. Vamos. Un amigo. Genial tío. Vamos allá. Sabes tomarte un par de cañas. O cinco. Sales al patio trasero. Una noche preciosa. ¿Verdad? ¿Quién es este pavo? Darden. ¿Qué? Ah sí. Hola. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es la autodestrucción? Ah. Conocí a Tyler. Ya bueno. ¿La auto qué? Yo soy más de autosuperación. Que es lo que me enseñó mi padre. ¿Superación? ¿En qué sentido? ¿Aumenta tu masa muscular? ¿Ganar dinero? ¿Una casa enorme con un cochazo? ¿Sabes que todo lo que posees acabará poseyéndote a ti, no? Oye tío. Yo solo quiero tomarme un par de birras más e irme a casa. No tengo ni idea de lo que quieres de mí. ¿De qué es lo que quieres de mí? Eres un luchador demasiado lento tío. ¿Quieres unas buenas cicatrices? ¿O prefieres morir sin ninguna? Ven a verme cuando estés preparado. Te voy a dar una lección sobre la autodestrucción. Gana 5 peleas callejeras. Ya podemos pillar la patada alta. No. Porque yo entiendo que la movida es ir a patada alta para luego lo de no te caigas. Que es de que el mínimo de agilidad será 4 y así no baja ya nunca más. ¿No? Entiendo yo. O sea vamos a ir por ahí seguro. Aquí nos vamos a apuntar y a las peleas callejeras no sé muy bien. A ver ponerme a prueba. Vale. Quizás no era el mejor momento ¿no? Bueno. Con Klaus. Me va a matar. Qué mala idea. Porque siempre me meten estos polingeniales. ¿Qué me pasa siempre? Es que puta mierda. No debía poder ganar. Yo creo. No, no, no. Ni de coña. Me hace gracia que se me haya pasado remotamente por la cabeza. Nada, nada, nada. Está muerto. Pero bueno. Seguro que le hacen herida. Putada. La verdad. Tengo aquí a un gato. Que no lo veis. Bueno, no lo vais a ver casi. Porque es negro. Está aquí tumbado. A ver si consigo volver a poner esto. Normal. Más o menos. Ay. Ok. Pero bueno. No me han hecho ninguna contusión. Estoy hecha mierda. Pues sí. Lo estoy. Pero... Sí. Tiene que... Bueno. Otra vez. Que no nos queda mucha vida. Diga. Oye, chico. ¿Te has pasado por la zona últimamente? Porque iba a tener que hacer algo así. Sí, Frank. Es un consejillo que te doy. A veces encontramos nuestro objetivo en la vida en los lugares más insospechados. Qué profundo te me pones, Frank. Que te ven, chico. Que si me han paseado. Bueno, no he ido a donde Frank. Pero creo que no se refiere a eso. No sé a qué se refiere, pero bueno. A ver. Creo que no... ¿Tenemos comida aún? Ah, pues sí. Ok. Es que Frank no está en ningún sitio, claro. ¿Deberíamos trabajar? Deberíamos para comprar comida. ¿Deberíamos entrenar? También. ¿Deberíamos ir antes a entrenar que a trabajar? Es posible. Porque si no... Vamos a bajar. De hecho ya la fuerza nos ha bajado a uno. Que es normal también. Y no queremos que bajen las estadísticas. Por lo menos no es lo que pretendemos. ¿Es si oye la música? Yo creo que sí. Buenas. Bien. Muchas gracias por la suscripción. Te enseñaría el gato. Pero mira. Justo. No, no te vayas. Que ya te has levantado. Espérate. Te voy a dar las gracias por el chico. Venga, anda. Tira. ¿Tú qué tal? Bueno. ¿Qué le pasa? Yo creo que ya se ha cansado de la cuerda. Sí. La movida es que se cansa de las mierdas que hace. Que es de Brasil. ¿Y qué tal por allí? ¿Cómo va el tema? Vale. Este no sube bastante. Sí. A mí me gusta un montón. Bueno. Ahora me lo estoy pasando en modo difícil. Modo hardcore. Pero me lo pasé en modo normal. Sí. Aquí. Bueno. Podría. Bueno. Siempre se puede mejorar. ¿No? Pero. Pero bien. Dentro de lo que cabe. Está guay. No, no. Espera. Nos conviene más. Sí. Si alterno cuerda con. ¿Crees que? Ah. Vale. Bueno. Podemos. Aunque nos quite un cacho. Pero es que nos conviene subir resistencia y agilidad. Más que fuerza. A ver qué tal. Vamos a cambiar. Bueno. No va a poder hacer nada más. Se va a tener que ir a comer. Se va a tener que ir a comer. Y no sé si tenemos comida. Y. Tenemos un combate de estos. Vamos a ver. Creo que no nos quedaba comida. Es que siempre se me olvida. Tendría que ir a comprar. Vamos a comprar. Y si no nos da. Que no nos va a dar. Vamos a ir a casa de. A la oficina de Mick. A que nos dé comida. Que siempre se me olvida. ¿Nunca llegaste al final? ¿Nunca llegaste al final? Ok. Ok. Si te llamaste el otro día. Yo el anterior me lo pasé. Pero. Si que es verdad que esta vez. Se me está haciendo con más cuesta arriba. Subir las habilidades. Y no sé si es porque está en modo hardcore. Bueno. No subir las habilidades en sí. Sino las peleas. Es lo que se está haciendo cuesta arriba. Que tenemos hoy lucha de esta definitiva. Bueno. Venga. Vamos a intentarlo. Hola. Estamos puto igual. Lo que pasa es que el técnico. Nos va a matar. Casi seguro. Yo sé que esa no es la actitud de ganador. Pero. Estamos jodidos. Mira. Con que no me haga una contusión. Yo ya. Creo que. Sí. Sí. Totalmente. Es que está súper igualado en stats. Conmigo. O sea. Es imposible que la gane. Nada. Tengo que subir muchísimo más. Me estoy envalentonando. Metiéndome a la lucha definitiva. Y creo que no es el camino. La verdad. Más que nada por las heridas que me hagan ahora. Que las voy a ver putas. A ver. Ya está. Ya está. Ya está cao. Tomar por culo. Ala. Lesión. Te han herido. Necesitas tiempo para recuperarte. Pierna rota. No te sirve mucho entrenarte en inferior. Vale. Estamos aquí. Ya. Pero el chute es que cuesta muy caro. A la pizzería. Pero en la pizzería me curan. O. Porque en la pizzería. Bueno. Puedo pedir la pizza esa especial. Que a lo mejor es. Sí, espera La cafetería esta A ver Pero lo de la pizza especial No me hace ni caso Ah, pero dices de comer pizza No O a lo mejor es del Porque está, a ver, está el asiático El de Chinatown Que te cura, pero te cuesta Como 70 o algo así Que ese todavía no lo hemos probado Que no estaría mal, pero Tendría que trabajar un poco O Si no Pues ahora vamos, ahora en cuanto gane Yo creo que eran 70 A ver Vamos a probar ¿Podrías ayudarme? Sí, a ver Ah, sí, sí, eran 70 Ok, ya me la he quitado Perfecto Pues Es que Yo tengo ahora el combate normal Pues ala Venga Vamos ahí Al desastre Venga ya Nosotros también podemos esquivar un poco ¿No? Venga Que nos esquiva casi todas ¿Qué pasa es el? Pero Sí, hombre No O O es porque baje con la clasificación Yo creo que da igual Ah, bueno Pero 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 no puedo ¿Cómo se llama? Yo puedo rendirme en plan No luchar Porque aunque sí Este hombre tiene más fuerza que yo Bueno y de agilidad y de resistencia Vamos bien O sea, vamos iguales Pero no puedo como irme de la lucha O sea Vamos, yo creo que no, no Una vez le doy Ya como que tienes que luchar por narices Creo Y es que lo que tengo no me No te creas tú Que Que me ayuda en nada Puedo cambiar este por este Pero Me consume mucha energía Y luego no Ya Ya sé Yo necesito más daño Pero Tengo que subir Pero bueno Oye pues Dentro de lo malo Tampoco estamos Yo sé que voy a decir Voy a decir Estamos más igualados Y me va a joder la vida Se junta con la agilidad Y hace más daño Ya, ya Ya sé que si lo digo Lo gafo Oye que a lo mejor Siempre que digo esto Siempre 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 acabo perdiendo A lo mejor Como tiene poca energía A lo mejor Le ganamos Siempre Venga Vamos a Intent Venga Yo creo que dos rondas más Yo creo que podemos aguantar Venga No, no, no No Ojo Ojo Con todos los proyectos en contra Ok Pues que bien Oye Y ahora que debería Ya Estoy Bastante sorprendida Habilidad activa ¿Qué es? Me la tengo Coger Traigo una rona de habilidad Y final Ah bueno Pues no estaría mal Ya Pero Pura potra Este es Cuando tenga cuatro Vale Necesito cogerme este El siguiente El de no te caigas Y Y Y Y Vamos a apuntarnos a la liga Dentro de tres días Y Vamos a entrenar Tenemos dinero Pero tenemos comida Bueno Aquí va a pasar algo Acampamento de motelos ¿Qué ha ocurrido? ¿Algo va mal? Sí Anda Anda Me iría Andando por la zona Un tipo raro Con pantalones cortos Ajustados Y una careta estúpida Ahora en serio Tenemos algunos problemas En el campamento Han desaparecido Varios de nuestros perros ¿Se los habrán llevado Unos Tipos con caretas De animales? Sí Eso dijo Bobo Se llama Bobo Atrapó a uno de ellos Pero era demasiado fuerte Hasta para Bobo ¿Cuántos perros han desaparecido? Han estado desapareciendo Uno o dos Cada noche Luego iremos a atenderles Una emboscada A ver si pillamos Con las manos en la masa Nos vendría bien la ayuda De un tipo fortachón Con una careta Soy el puño oscuro Y voy a ayudarte Soy el puño oscuro Y todavía no estoy listo Vamos a ayudarle ¿No? ¿Creéis que van a ser muy duros? Yo creo que no No lo sé Yo es que me lanzo ahí a tope Vamos a intentarlo Genial Bobo y yo Nos ocultaremos cerca De estas cajas Tú quédate aquí Y vigila a los perros Oye ruidos y crujidos Cerca del parque de caravanas Ironfield Vaya Esa careta parece muy John necesitar cosas Que ladra O sea perros Soy el puño oscuro Deja en paz a esos perros Hola ¿Habéis visto Toda la resistencia que tiene? Me estoy metiendo No te olvides Ah sí, sí Vale Sí Es verdad Que tengo una habilidad más Cogemos patada A ver ¿Qué tal va? No sé qué tal va Y él tiene caballero blanco Cuanta más resistencia tengas Menos daños sufridas Y tiene un montón Y buen bloqueo Vamos a intentarlo Ya, ya lo sé Que voy a perder Pero tiene además Muchísima resistencia Tiene 8 Y luego tiene esto ¿Esto qué cojones es? Applecat fuerte Golpea a los fuerte todavía Y consume más energía Afecta al objetivo Y se produce a su resistencia Estoy jodidísima ¿Qué estos bichos son? Es que no tengo nada 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 puede Porque esto sí Puedo omitir ataques Para regenerar energía Pero no me compensa Ah bueno ya Muchísimo más Igual de hecho 100 puntos más De baja La vida O sea Es que Soy una inconsciente La verdad Porque Menuda paliza Esta gente No va a querer Mi ayuda más Aparte Están ahí Se supone ¿No? Ver la sombra La gente está ahí Y nadie ayuda Qué mal Tenía que haber subido Mucho más Quizás fuerza Tengo que subir fuerza Tengo que subir fuerza O sea Bueno A ver Ahora el pavo Se acaba jodiendo Un poco la energía Pero Pero No Es que ni de coña Tendría que tener Mucha suerte Y pega 12 Nada Nada Imposible Nada Out Oye pues Está durando más De lo que yo pensaba Lo que pasa es que El otro tiene un montón De vida Y yo tengo una mierda De vida Pero bueno Pero No Sigo Ya está Estaba claro Que iba a morir Pero me ha sorprendido Lo mucho que he aguantado Eso sí Ahora a ver Que me cuenta El Indiana Jones Este mercadillo Parece que me había Sobrevalorado La próxima vez Lo lograremos Sí Pero debo prepararme mejor Y me mira ¿No? Siempre hace lo mismo Como Oye Prepárame mejor tú Pues vamos a casa Vamos a dormir Estaba Estaba claro Que íbamos a perder Pero La experiencia Y todo lo que hemos aguantado Yo creo que Oye O sea La experiencia De perder Ahí Que esto es la experiencia De casi todos Los combates Que hemos echado Excepto El último De la liga Vale No tenemos comida ¿No? Yo creo Ya A ver Era previsible Pero Bueno Eh Mick No nos iba a dar Más comida Me he dicho Que era la última vez Si no tienes dinero Tendrás que buscarte La vida Nada Pues me va a tocar Trabajar Lo poco que me dé Que llega a 50 Para poder comprar comida Ok Y vamos a ir a la cafetería Yo creo ¿Dónde está? Aquí Para pillar pizza Vamos a preguntarle Por la pizza especial Tendrá que trabajar Ya 100 Pero Y aquí se supone No Si pido pizza A ver Me sube automáticamente Ok Que yo estaba esperando Antes En plan Oye Y no llega a mi casa Pero yo creo Si en España Euros Yo creo Que Eh Nos compensa más Por lo que sube La carne O me da a mi la sensación De que sube más Que a lo mejor no Y estoy yo aquí rayándome A ver Mmm Yo creo que sube un poco más Probamos en el combate definitivo Es que no hemos ni entrenado Ni nada Hoy O sea No sería mejor entrenar Yo creo Vamos a entrenar un poco Porque es que si no Hoy No ha hecho nada Este hombre A ver Aunque sea un poquillo Porque es que Estamos bajando ahí A tope Bueno O sea Ahora ya no podemos Bajar de De agilidad Pero de resistencia Y de fuerza Estamos bajando Y sería conveniente Subir Sobre todo Yo creo que resistencia Pero subir un poco De De fuerza Porque en el árbol De habilidades A ver En el árbol de habilidades Yo puedo Uff Que se me va Yo puedo Joder Puedo coger Los otros Las otras habilidades O sea Esta ya no la podría coger Ah pero porque Hasta que no llegue A nivel 5 No puedo La habilidad de vigor Que es la de resistencia Entiendo No Mínimo de fuerza Mínimo de resistencia Mínimo de agilidad Sería esta Y Y Y Porque esto No Necesitamos Que nos suba También fuerza Y aquí es que No tenemos Nada Para que nos suba Fuerza No tenemos Comida Tengo que ir a Comprar Antes de Hacer nada más No tengo Para comprar Esto Y esto Son 9 Pues mira Que vaya a casa Que coma Que aunque no le sube mucho Pues bueno Algo es Que se vaya a currar Porque necesitamos dinero Lo que pasa es que Claro No O sea No conviene Acumular mucho dinero Porque nos lo quitan Entonces A lo mejor Dos De dinero O sea Dos de dinero De trabajo Entero Ya no puedo más Ir a comprar Pillar Carne Pillar carne Yo creo que sí Claro Pero Y como gasto Menos dinero Si es que Este hombre Tiene que comer Y ahora Tendrá que dormir Y Y ¿Cómo se llama? Y luego Tiene que entrenar Y es que al final Todo Todo le gasta Energía Comida y tal Que coma poco Pero ¿Cómo voy a hacer Que coma poco? Si para todo Necesita comer Creo O sea Para muchas Sí Para todo lo que gasta Necesita comer Y aquí Por ejemplo Ahora está durmiendo Está subiendo energía Pero le Baja La comida Es que siempre Le baja Bueno y tenemos Que luchar Ahora Venga Venga Uff No No Que mal Yo pensaba que Trabajar Y después O sea Primero trabajar Y después entrenar Porque Bueno Lo estaba haciendo Yo creo que al revés Pero claro Como Ya hemos perdido Claramente Menos 60 de vida Pero bueno Ya hemos ido a trabajar Podemos ir a entrenar No puedo ir a No puedo ir a ¿Qué pasa aquí? Vale Ya me ha apuntado No puedo entrar Entrar al gimnasio ¿Qué le pasa a este hombre? Se ha quedado como ahí pillado Bueno Ya hemos ido a trabajar Hoy O sea Le tocaría entrenar Lo que pasa es que Le he dado a Ay no Lo estoy haciendo al revés Espérate Espérate Lo estoy haciendo al revés Si es primero trabajar Y después entrenar Primero Trabajaría hoy Que bueno Hoy dentro de lo malo Lo podemos dejar así Como a medias Y en el siguiente Empezar a la mitad Y luego Sería ir a casa ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Pero quieres ir? Se ha quedado pillado No sé si lo estáis viendo Se ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Espérate Tengo que volver a A salir A entrar ¿Pero que no lo puedo guardar? No me lo puedo creer ¿En serio? Pero yo nunca he tenido Ningún bug con este Este What? De esta No sé No me pregunte ¿Qué cojones ha pasado? ¿Y por qué? No tenía ningún sentido Se ha rayado muchísimo No sé Ay no Que me voy a hacer otras mierdas Este Este me compensa ¿Qué hago de las tres? Y No estaría mal Volver a trabajar Y comprarme Alguna máquina más El El palitroque ese De hacer Movidas ninja Yo lo llamo así No sé cómo se llama El de madera Ese estaría guay Estaría guay Porque esto ya Este solo sobre agilidad Que bueno Que no está mal Pero Ella tiene que dormir Y tiene que comer Y creo que no tenemos comida Para variar No me va a dejar dormir O sea Tendría que comprar Dos piezas Si es lo que compro Normalmente Dos piezas de carne Para subir Para subir A lo mejor Tendría que haber Comprado otra más Para subir La comida a tope Pero hoy Por ejemplo Tendría que dormir Porque tiene la energía Que está tomando mal Por el culo Y voy a tener que Volver a ir a comprar Tenía que haber Comprado todo De una vez Porque también soy yo Porque hoy toca Combate de estos Definitivo Entonces yo creo Que primero vamos a entrenar Y luego vamos Al combate definitivo Porque lo poco Que podamos subir Pues oye Bienvenido sea Que no va a ser Mucho La verdad No porque hoy Ah no Vale Pues hemos pasado Del combate definitivo Tampoco me parece mal Y Vamos al combate normal Estaría bien subir Por lo menos Tres Deberíamos irnos Yo supongo que A trabajar De Dices de lo De la tienda De Lo diré De deportes Pero el de La tienda de deportes ¿No? El científico Espera Este pavo Que no sé Si te refieres A esto Porque esto O sea Yo sí que lo probé En la anterior partida Pero Lo que pasa Es que el pavo Empezaba a subir El precio A subir el precio Y llega un momento En que No sé si te merece la pena No sé Si para el combate Va bien Eso es difícil De saber La de agilidad A ver Bueno Tenemos dinero Venga Vamos a pillarla A ver Agilidad mágica Ok Y ahora No Vamos a A probar Claro Como tengo Mucha agilidad Entiendo yo Que esquivo más Y entonces Al pavo Pues es más Más difícil Darme Y Y bueno Luego ya La agilidad Que tenga el pavo Y todo el rollo Tiene mucho menos Si que es verdad Que tiene un punto Más de fuerza Pero Si esquivamos mucho Digo yo Entiendo yo Estamos Ah El alto Claro Que hago más daño A ver Si no Y además El pavo Ya No le queda Casi energía O sea Que Está ya muerto Está muerto Muy mal Nos tiene que ir ¿No? Ah O sea Que no lo use El chute alto O que sí O sea Porque estamos Hablando de De la patada O de Entiendo yo Que del puñetazo ¿No? Yo creo A ver Si que me estoy yo Liando ahora Estamos hablando Estamos hablando Del puñetazo Y coger el puñetazo Bajo O coger el puñetazo Alto Ah De la patada Pero de la patada A ver Espérate O sea Tengo la patada Baja Pillar la patada Baja Entiendo No Y que no use La patada Alta Vale Ok A ver Es que antes La he usado Y no me ha ido bien Pero a lo mejor Ahora sí Ah Pero el pavo Está ya Muertísimo Ya está Ya está Uy Que tiro Tiro Dos cascos Cuatro Oye colega Que forma De arrollar Al rival Estuvo bien La última vez ¿Verdad? Repetimos Si estuvo bien Pero tengo que entrenar Buena idea Vamos allá O sea Si Si me pego Con Con él Yo creo que es mejor Que entrenemos Nada No te puedo obligar Era para que te relajases un poco Debo irme Pero mi hermana Está a punto de volver De la uni Es una chica lista Pásate por casa Cuando quieras Siempre es un placer verte De hecho Me pasaré En cuanto me recuperes Del último combate Roy es un buen tío La próxima La patada alta Ok Vamos a apuntarnos Que no se nos pase Y aquí está La casa de Roy Vamos a la casa de Roy A ver como es Es guay La casa de Roy Hola Roy ¿Qué tal colega? Me alegro de verte ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué te pasa? Verás Iba a recoger a mi hermana Pero se me estropeó el coche No fastidies Qué faena Ya Pero bueno Le hablé a mi hermana Sobre ti Y sobre lo maravilloso Que eres Ya no Roy vive en una puñetera Casa unifamiliar Por lo visto No le impresiona demasiado Este tema ¿Qué se le va a hacer? Deberías pasarte igual A conocerla Eres un gran tipo Esta es Adrián Gracias tíos Sí Me pasaré a saludarla Genial Vamos ahora Venga Ahora pongámonos en marcha Vale No La patada alta Que no la use Compañismo Pide a Roy Que te ayude a entrenar Claro Entonces la movida Es que ahora puedo preguntarle En plan Pasar el rato con Roy Y preguntar por su hermana Sugerirle entrenar juntos Lo que pasa es que Ahora mismo tengo hambre Entonces No es el mejor momento Le tiro más daño Ah O sea Si uso la patada baja O sea La patada baja Es la que Bueno claro Se supone que no Como que rompe huesos Ah hola Sí No deja de hablar De los super molones que sois Sigue siendo igual de presumido Cuando era crío Soy Adrián Encantada Esto es un placer Yo querría hablar con Roy Dale alas Al amor Gánate el cariño de Adrián Esta va a ser la pelea Más difícil de todas Y ahora me mira Porque es un melón Con jamón Vamos a A comprar comida Que no tenemos Y solo tenemos para uno Yo creo Ah no es para dos Y ya está Y y y y y Cuando tenemos el combate Tres días Y en dos días No vamos a ir al definitivo Yo creo Y de aquí Necesito subir Resistencia Para Sí Rocky Necesito subir Resistencia Y le puedo preguntar A Roy Dentro de la casa de Roy Para entrenar juntos Comprar el chute Pero el chute Pero el chute Puede ser un desastre No sé si has jugado Bueno ahora no tengo dinero Para el chute Pero Pero luego te va subiendo Y te va Te va como jorobando Un poco O sea Como que tienes alguna movida Vamos a intentar Entrenar primero Sí, sí Sí, seguro que sí ha jugado Eh Ya Si lo he pensado antes La pizza es más barata Porque cuesta como 16 o 13 No estoy segura ahora Quiero entrenar con este hombre Porque creo que Sí colega Entrenar con un compañero Siempre es más efectivo Pero tengo que regalar el coche Sigue destrozado Me echas una mano Ahora me va a pedir cosas ¿No? A ver O Ah Tengo que Pero no sube Arreglarle el coche No sube nada Podría subir fuerza ¿No? Qué timo ¿Cuánto va a tardar? Pero tendré que trabajar primero Para comprar la pizza Porque no tengo Tengo 11 dólares No tengo todavía Dinero No sé si me voy a hacer Si me va a dar para uno No me va a dar No me va a dar Lo estoy viendo 1-1 para 1-1 para 1-1 para 1 Mierda Y tengo la agilidad mágica Te presentaba a mi hermana Me dio desfavores ya Tengo que descansar Tengo que descansar Es que no me va a dar tiempo Que el tiempo juega nuestra contra Ya Tengo que descansar A ver Tengo hoy combate Vamos a descansar un poco Vamos a ir a trabajar Vamos a comprar la comida Y si puedo Y si puedo Y vamos a entrenar Ya tengo esto Vamos a ir a la cafetería No me va a dar tiempo Voy a tener que empezar a gastar dinero en autobús Vamos a preguntarle por la pizza Nada Yo lo intento por si acaso Voy a pillar 2 A ver Si porque el otro También da 20 Pero Y Vamos a ir a autobús ¿No? Pero ¿Por qué no? ¡Ah! La pizza congelada Dices Me pensaba que ir bien La pizza cocinada Porque te da más Más comida Pero ¿Y te sale mejor Comprar la pizza congelada? Ah Que tengo que estar con esta mierda No No te sale mejor Voy a ir a Tengo que entrenar Voy a ir a casa Un segundo Porque si no Hoy va a ser un día poco fructífero Pero O sea Te sale mejor Comprar La carne Que son 20 Te sale mejor Siempre comprar 2 de carne Me acabo de pasar la Ah no Eso Y la liga Te sale siempre mejor Comprar 2 de carne ¿Te has alcanzado o no? O sea que son 20 O sea que son 20 Ah 2 de pizza Y una de carne Lo hice para Para llenar toda la barrita Entiendo ¿No? Esto Estamos un poco Voy a subir un poco Voy a subir un poco Voy a subirlo a 5 Voy a tener que Trabajar un montón Para Para comprarme cosas Para casa Porque está claro Que con esto No me da Suficiente Para entrenar Vamos a luchar Probamos Bueno el español Es parecido Yo creo que si O sea si O sea Estamos hablando De comprar 2 pizzas No Si 2 pizzas Y una de carne Para que te Perdón De ¿Dónde Apu? En el Badulaque En la tienda de comestibles No en la pizzería ¿No? Pero A ver Espérate Aquí Aquí A ver Claro O sea Ahora Tengo 27 Entonces Puedo comprar Una de carne O Comprar Pizzas A ver Pero O sea Dos pizzas Y una de carne Creo que no me va a dar Porque tengo 27 Ah Pero Dices En plan general Como rollo Diario Siempre Comprar Dos pizzas Y una de carne Vale Bueno Ahora voy a comprar Una de carne Si es que Tampoco tengo Porque voy a Como mucho dinero Pero Hombre Yo espero No No sé No sé Cómo va El ranking Espérate Te iba a decir Yo espero Que Pero Vamos a ver Cómo va El ranking O sea Vamos Los O sea Hemos subido Pero hemos subido Muy poco Nos llamamos Hero Y en fin Hemos subido Hemos subido Muy poco Entonces ¿Dónde estamos? Aquí Se supone que A medida que vayamos subiendo Luego tendremos una casa Que nos dará comida Va bien Va bien Va bien Pues que está bien Que está bien Pero no sé Pero no sé a qué Por qué lo decía Me he perdido ahí No sé por qué Ves que va bien De esto O de qué De qué estamos hablando Que me pierdo Voy a entrenar un poco más Y ya Vamos a A luchar ¿No? Vamos al combate Ah, vale Sí, da buenos consejos Lo que pasa es que Ahora ya no tenía Nada de dinero Pero la siguiente Vamos a luchar Que ya no queda Nada de día Va a ver Estamos ahí Equilibrados ¿Qué tiene este hombre aquí? De ventaja No puedo ver Desmoralizar Es Roy Que yo creo que es mi amigo ¿No? Ese es el Si no lo es Se parece mucho Al vecino ¿Verdad? O estoy yo Sacando aquí Parecidos que no existen Yo creo que es el vecino Pero he dicho ¿Cómo se llamaba? Roy Jackson No lo sé Sí, ¿verdad? El vecino Qué cabrón el vecino, eh Me va a joder Es que hace 10 de daño Hemos dicho antes Parece un Redneck Si, si que lo parece Hemos dicho antes Tengo que subir por aquí Ah, vale Sí, usar la patada baja Estamos con la patada Ah, usar la patada alta Espérate Vamos a ver Es que hace 11 de daño, eh Uf, uf Los va a matar ya Es que por mucho que yo me empeñe No va a... Ya, es que sí Es que no saca dos puntos de fuerza Es demasiado Es que es eso De una hostia no... No sabía Necesitamos más fuerza Con mucho que yo me empeñe Me voy a apuntar Tengo 13 Pero todavía no he subido Que si subiera resistencia Podría subir este de aquí Pero aún no he subido Ah, bueno Y todavía no he cogido este Lo vamos a desbloquear Ya, para tenerlo para siempre Así que vamos a ir A trabajar Que de hecho Mira, que coja el autobús Y por lo menos Sabe que le sirva de algo Del día Ha pasado Vamos a comprar Vamos a No sé si me merece la pena Pero es que va a tener que dormir Vamos a la tienda Vamos a comprar Sí, es muy difícil Pero bueno Sorte pizza Y a lo mejor incluso Vamos a comprar No Le voy a decir Digo, a lo mejor pilla de energía Pero yo creo que no Nos va a merecer la pena Que la gestión del tiempo Y el dinero es complicada Y luego los eventos Que te salen entre medias Es como ¿Cómo lo hago? Sí, tiene más de un final Sí, sí Tiene un árbol No, aquí no Se me va Tiene un árbol Es aquí Y entonces va pasando objetivos ¿Ves? O sea, uno de los objetivos es Dale alas al amor O el otro Ir con la movida de Tyler O sea, son como dos ¿Cómo se llama? Como dos formas de hacerlo No, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿De la comida? ¿O de trabajar y entrenar? Que ya no Yo os veo que sería comer todo ¿No? Vale Es que Como va con el El pequeño retardo Del Del streaming A veces Es como Ya ha pasado algo Y me pierdo un poco Sí, sí He comido No Pero dímelo Que si no me entero Dímelo ¿Qué pasa? Pero no el que Allison Pero ahora mismo ya tengo Tengo todo lleno Ahora debería entrenar Pero he comprado Dos de pizza Y una de carne Pero dices De en plan Comer solo un poquito O sea, no comerte todo De golpe ¿No? A lo mejor estamos hablando de eso Sí Claro, me lo he comido todo Ya Vale Vale Ya sé por dónde vais Pensaba Estábamos Hablando Yo creo que De cosas distintas Pero yo qué sé O sea Es mejor No comérselo todo Y subir solo El que Un poco O Sí, pero O sea Ahora mismo Este hombre Por ejemplo Le tengo aquí Entrenando Entonces yo O sea Yo esto es lo que yo Pienso Entonces como está Entrenando Necesita tenerlo Todo a tope Para poder entrenar Más tiempo Y así poder subir La habilidad Pero a lo mejor No es así A lo mejor No es necesario Solo uno de carne Pues ya la he liado Lo puedo hacer después Ya la he liado Perdón Pensaba que era todo Pensaba que era todo Aumenta la mitad Bueno La mitad Un poquito menos Pero casi Ya No lo estoy haciendo bien Y este hombre Le está ayudando Ahora a otro señor Ya Ya sé que voy Por la vida Con tres dólares Y Mick ya no me ayuda Ya no me da comida Cabrón Entonces A ver Porque tengo Un problema Grande Y es que este hombre Tiene que trabajar No sé si me va a dar Para hacer el trabajo entero Sí Vale No puedes ir trabajando Ahora voy a la tienda Compro Una de carne Y dos de pizza Y ahora Voy a Mi casa Y Ah bueno Si tengo que dormir Espérate Que tengo que dormir Que este está jodido Que no tiene energía Y entonces Yo supongo Que la cosa es Comerse ahora Uno de pizza ¿No? Me como uno de pizza Y vuelvo a dormir Es que tengo un problema Ahora con esto Porque claro Tengo que volver a dormir Y entonces Eso y la El combate Me como No, no Podría no comer nada Y entrenar ¿No? Joder Que siempre lo hago mal Pero avísame ¿Cómo lo hago? Claro Tengo hambre O sea Ahora uno de Uno de carne Al día O sea Sería A ver si me entero Porque si no No me entero Comer uno de carne Al día Y tener las pizzas Por si acaso O O como Y comprar cada día Uno de carne Y dos de pizza Porque Pronto Pronto No sé lo que es Pronto Es rápido Vale O sea Vale 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 Ya sé lo que quiero decir O sea Ir acumulando Ir acumulando Carne y pizza O sea Ahora sería trabajar Pero no Y no voy a luchar Porque me queda El El O sea Pero puedo Puedo no luchar Yo creo que no Yo creo que una vez Me ha apuntado Claro Pero una vez Me ha apuntado Puedo Puedo no luchar Es que no me dejan No luchar Tengo que luchar Haga lo que haga Ahora O sea Luego sería Tendría que comer Trabajar Y luego No Si Tendría que comer Trabajar Y luego comprar más Porque ya no puedo Al acabar el día A ver Espérate Esto se ha quedado pillado Si Es que tengo que luchar Por narices No me dejan no luchar Aumenta la probabilidad De todas las habilidades De boxeo Puñetazo Boxeo Gancho Contragolpe Longevo Todos los efectos positivos Duran más tiempo Y este Tiene 4 6 Yo creo que le puedo Fíjate tú Bueno Tiene Tiene bastante resistencia Pero Tiene bastante resistencia Pero a lo mejor Vamos a probar Primero A ver No Voy a cambiar algo Tengo que cambiar algo La patada O no El vigor Que entiendo Pero el vigor Es la La fuerza La fuerza También aumenta El consumo de energía No El consumo de daño A ver Precisión Entiendo que es la resistencia El vigor Sí Tendría que aumentar La fuerza Tendría que aumentar En 5 Como mínimo Para poder cogerme La La resistencia Ok Ok O sea Pero entonces Pero entonces Sí Esta resistencia Es Tendría que aumentar La resistencia Hasta 5 Vale Es vigor Ok Pero que no sabía No sabía si te referías Si te referías a la resistencia O a la fuerza Entonces pues No sabía exactamente Bueno He perdido Lo tenía Más claro que el agua Entonces Vamos a ver Porque tenemos que hacer varias cosas No me voy a apuntar al siguiente combate Porque es mal la cosa Necesito comer Pero Mig no me va a dar comida Entonces Voy a tener que trabajar Ahora mismo Y no sé si ni voy a poder Por la comida Entonces voy a entrar en un bucle Espacio temporal En el que Tengo hambre Pero no puedo Entonces Vamos a ver Que malabra le puedo hacer por aquí Si no Aquí Es que Vigor No Alguien vigoroso También es alguien fuerte Es un poco raro De De explicar Pero si Voy a comprar Pizza Vamos a ir a casa A ver como Como gestiono yo esto Pues esto es Vamos a comérnoslo Y tengo que ir Trabajar Yo creo que Así en plan Trabajo Vale Ya he trabajado Voy a la tienda Compro Compro una de estas Y dos pizzas Un toro En el campo Hay toros Pero lo que más se ven Son vacas Toros no No se ven O sea no se ven casi Y bueno Y todo eso se ve Rollo en el campo Pero yo lo he visto En el norte de España En Asturias Pero no Aquí en Madrid Bueno yo vivo Yo vivo en el centro De De España En Madrid No No hay animales Bueno perros Gatos Debe de entrenar Pero Voy a ver si puedo dormir antes A ver Un poco Para subir un poco De Exactamente Un poco de resistencia Entonces Comer Una de estas Entrenar Bueno si Hay imágenes De una marca Como muy antigua Que son Carteles de un toro Que lo ves Cuando vas por la carretera Pero son carteles Son Son como Carteles Que no Si Una silueta Que no es nada Se convierte Se convierte Como en un icono En España Esperate Esperate Pues no sé Si me va a dar O sea Tendría que comer antes De ir a la academia Vamos a ir al Gimnasio Joder Porque no sé Si me da Que me va a dar Muy poco Bueno voy a ir Igualmente Voy a ir Antes de Si el toro Dos borne Voy a subir Un poco No he comido Al final Ya está Como está Este hombre Pero lo mejor Sería que no comiera Ahora Pero si no Por ejemplo Ahora A este hombre Le vendría bien Yo supongo Que irá a trabajar No estoy segura A ver Lo que le vendría Bien 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 Es comer Pero Pero si no Supongo Que le Irá a trabajar O Si es que no puedo Hacer mucho más Claro Porque Trabajar Pero Pero no le va a dar Pues tiene hambre Puede trabajar mejor En la cafetería Yo creo Pero aquí No va a poder Por lo de la comida O sea Sería ir a pie A trabajar En En Donde lo del martillo O ir a pie O ir a pie A trabajar En lo de la pizzería En la cafetería Claro Porque en la cafetería Si sé que no gasta Energía Al ir en la moto Sé que no le gasta Eso sí Ah Pues sí que le gasta O sea Le gasta más bajo No he llegado Nada A ver Algún día Lo dejaré todo atrás Para irme a Chipre Ok Ok Sí ¿Por qué tienes tanto éxito? Nos va a contestar Lo de la pizza especial ¿Por qué tienes tanto éxito? Les pongo especias Indúes Especiales A mis clientes habituales Les he hecho Especias extras En la pizza ¿Quieres probar una? Claro Aquí tienes Coge un trozo Por cierto Entra tu ayuda Con un pedido especial Tranquilo Aquí Si yo me ocupo De entregarlo Traigo pizza Oye ¿Y el dinero? ¿Dónde me habré metido? ¿Por qué? Hemos llegado A un acuerdo especial Con Casey Deja la pizza Y lárgate Yo no sé nada De ese acuerdo Quiero mi dinero Si Pierden menos energía Porque como vas en la moto Pierden un poco menos Pero hambre O sea El pobre está un poco Pense a Bill Voy a perder muchísimo Está Clarísimo Es que Sí Bueno Es un más bien No es una tortuga Es como un cocodrilo Yo creo Si esquivamos bien A lo mejor Estamos ahí Aunque yo tengo menos vida Eso sí que es verdad Pero ahora mismo Estamos bastante igualados Y él tiene muy poca energía Tartarugas ninjas Aquí es Las tortugas ninjas Si Este es un alligator Oye Ojo Ojo Nos puede salir muy mal Pero por ahora Le estamos ganando Lo que pasa Es que voy a necesitar Subir más Porque Esto es O sea Si ya este Es como el más flojo De las alcantarillas Y es 4-4-5 Si no recuerdo mal Pues nos van a Sí Nos van a dar una paricilla Cuanto venga otro Ya no me ha dado No me ha dado tiempo O sea La patada alta ¿No? No ha sido fácil Pero le has dado una buena paricia Y se ha dicho verde Oye ¿Por qué no vuelves más tarde? Mi hermano Mark También quiere luchar Contra ti Y estirar un poco las piernas Entera más No Y sigo sin mi dinero Y sin nada Tendría que subir No puedo Puñetazo alto ¿Qué hacemos? No puede dormir Pero tiene que comer Y tiene que trabajar No puede trabajar Ah Pero tengo Yo creo que tengo en casa La pizza ¿No? Tengo la pizza Congelada Que algo Ah bueno El Nightbot Que se flipa Para él todo es spam Como muy exageradito No te preocupes Tendría que trabajar Yo creo Digo yo La verdad es que no lo sé Pero ya aquí en casa A ver O sea ¿Podría comerme dos pizzas? No No Solo una Solo una Y trabajar No lo sé No os he preguntado Si se oye la música Yo supongo que sí Y no Sí La no es droga Es las tortugas ninja Como decía Allison Y Ah Puedo comer Vale Puedo comer más de una Una más Vamos Y ahora Yo entro Tengo que trabajar Primero trabajar Comprar Y luego entrenar ¿No? Claro sí ¿No? Primero trabajar Comprar Y luego entrenar Que te pilla como de camino Bueno Más o menos Pero sí O sea Primero trabajar Que bueno Algo entrenas ¿No? Entrenas un poco Pero No me da No me da Tengo que trabajar Tengo que Tengo que comer Supongo Antes O sea Va a ser una pérdida Hoy de tiempo Ya os lo digo De ir y venir Pero claro Tengo que comer Una pizza Para poder trabajar ¿No? A ver A lo mejor Lo estoy haciendo muy mal Y me vais a matar Pero Para poder terminar De trabajar Ay que no he comido De verdad Ah la cafetería Espérate Aquí a la cafetería Sí Repartir Ah bueno Si la cafetería Ya me quedaba Muy poco Ya para subir Mierda Vale Y ahora A ver Que se me queda Esto pillado Y ya me da miedo Que Que se me vuelva A buguear Y ahora sería Comprar Una de estas Y una pizza Y Luego Voy a entrenar Aquí Entrenar Muchas gracias Ah no puede Tiene que dormir Ahora Digo voy a entrenar Bueno Pues después Entrenas De todas maneras Creo que lo voy a dejar Aquí Vale Lo dejamos Por hoy Le queda Entrenar Para hoy El trabajo Del depósito De lo del Martillo hidráulico De todas maneras Lo voy a dejar Ya Voy a terminar El stream Vale Lo dejamos En el día 47 Han pasado 27 días Desde Desde El último stream Y A ver A ver Yo creo que no vamos mal Dentro de lo que cabe Es verdad que tenemos Muy bajita la fuerza Pero Ya iremos subiendo Poco a poco O sea que Que además Está en modo En modo hardcore Que es la primera vez Que lo juego en modo hardcore Así que Nada más Muchas gracias Por la suscripción Muchas gracias A Lison Por haberme ayudado Hoy Muchas gracias Por pasaros a Silao A Bendrux Y Y nos vemos Pues seguramente Mañana Mañana A ver si esto Si esto evoluciona Y si el héroe que necesitamos Es el héroe que vamos a tener Hasta luego Bye 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 Bye